La selección de Badminton Integro a la selección de Badminton desde el 2009, desde que empecé a vivir en la ciudad de Guatemala, me integraron a la selección. En el 2008, en agosto, tuve una competencia nacional en Guatemala, donde quedé en tercer lugar, y en el mes de diciembre del mismo año, tuve la oportunidad de ganar el primer lugar y en enero de 2009, fui becado a la capital. Pues este mundial lo vine a jugar con la mente positiva, esperando buenos resultados. El primer set fue bastante complicado, porque quiera que no, uno sabe que es eliminatoria simple, empecé un poco nervioso, pero con bastantes ganas. Le cambié mucho la estrategia y me funcionó bastante, jugarle bastantes rallies. Ya en el tercer set, pues varié la velocidad, a veces rápido, a veces lento, y eso me benefició. Mi mayor sueño es poder asistir a unos Juegos Olímpicos, qué mejor si asisto a los de Tokio 2020, verdad que es mi mayor sueño, y pues tener muchos resultados internacionales.